Oye, no sé, pues esto porque Ed no está escuchando, pero Edgard es un hombre bastante curioso. ¿Por qué? No sé, es como... Es como el Cuato y Edgard juntados. No sé, como... Ajá, sí, o sea, como que hubieran intentado juntar los dos nombres y... Ah, como René es mi... ¿Cómo se juega esta nave? ¿Y por qué me pediste que juegue esta nave? Pero se mueve más. Porque me pareció sencilla de manejar. Me gusta más el Junker. Bueno, la próxima la hacemos con el Junker. ¿Y el Junker cómo se va a llamar? El Junker se va a llamar... ¿Cómo se puede llamar el Junker? Tiene que ser una mujer. Pero es que el Junker está rellenito. Tiene que ser una mujer grande. Ajá. Ah, se va a llamar Brienne the Tart. Son cosas de la vida. Uno deja la rima y empieza los videojuegos. Y luego la vida que ocupa. Y todos sufrimos. Pero yo juego cositas y veo anime. Pero yo salgo y tengo amigos. Yo también. Yo también. Yo también tengo amigos. De hecho, tengo tantas amigas. Pero tú eres mujer. El Junker se llama Nicky Minaj. No, te habías fijado. Es el Nicky Minaj. Sí, es verdad. Que tuvimos una buena practicidad. Es la primer mujer grande que se me ocurrió. Maldita sea. Maldita sea. Tengo mucho miedo. Está bien, está bien. Todos tenemos miedo a nuestra primera vez. Y más si es la primera vez con profesionales, ¿no? Y más si es nuestra primera vez con Nicky Minaj. Sí, es verdad. Es nuestra primera vez estando con Nicky Minaj. Eso me daría mucho miedo. Sería impresionante. Tendría miedo de que terminara ahí adentro. No, espera. Eso sonó muy mal. Llega el Ojo, nego. Sí, ya te la clavaste, Gio. Está bien, vamos montados sobre mi gimnaja. Otra vez el estúpido bugue este que me levanta y me hace volar. What the fuck? Capitán, capitán. Tenemos enemigos a la derecha. Teniente. Jaliste las armas. Estáis intentando defendir. ¿En dónde tenemos armas? Estáis listas armas tenemos. En frente a ya los dedos. En todas partes. No tenemos una cámara tan fuerte principal, pero tenemos dos a cada lado. A X-D-Bog y a Babog. Nicky Minaj tiene armas para todos. Y una gran patina. Ok, me voy a poner al lado del Goldfish. Ok, tengo la miga. Está esquivando todo. No, no está esquivando. Tú estás fallando. Está muy feo este cañón. No lo había utilizado antes. Estoy cargando. Digo, cargando. Aquí tengo la miga. Está muy presente. Estás cargando piñas. ¿En cuál caño se los pongo? Ah, de guicha. Vale, ahí está. Todo tuyo. Ok, tengo la miga. Vale, que he pegado. ¡Supan! Vete, está cargando. Vale, lo voy a poner al frente de ahora. Cañón izquierdo. Necesitamos ayuda, Nicky Google. No puedo girar. Uy, ya que estás ahí. Pero es buena. Ahí está. Cañón derecho o izquierdo, no sé. No, derecho. No, lo tengo a la miga. Ha salido de mi visión. Oga, está enfrente. Ya me di cuenta cuál es la debilidad de esto. Cañón derecho. No. No lo tengo. No alcanzo a llegar. Está muy lejos. Cañón derecho. Ok, voy, voy, voy. Sí. Atacando. No, no lo tengo a la miga. Abajo hay más cañones. Necesito más espacio. Sí, abajo hay más cañones. Los de abajo son metralletas. Ah, no lo tengo a la miga. Ok, ok, ok. Está, está, está. Mejor utiliza las metralletas tú. Pero si estoy reparando el pinche globo. Buena, buena. ¡Era! Ahí, ahí, ahí. Un poco volteame más. Ustedes, la de la izquierda. Un poco más. Ok, yo también voy a cañar con el de la derecha. De la izquierda, pero damos un poquito más de espacio a la izquierda. Oh my god, ese tipo tiene lanzallamas. ¿Por qué no tengo un lanzallamas yo? Quiero uno de Navidad. ¡Fui lag! ¡Fui lag! Yo también me lagué. ¡Oh, crap! Tengo víctimas de lag. Está quemándose el escudo. ¡Oh, qué genio! No me digas que te lagué. Hasta nos estamos muriendo. Sí, me lagué terriblemente. ¡Ay, por mí, man! ¡Ay, por mí, man! ¡No, no tenemos globo! ¡Globo, globo, 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 globo! ¿Dónde está el globo? Voy a globo, voy a globo. Tú tienes que ir para acá. ¡Globo! ¡Sí, sí, tipo, pues tiene lanzallamas. Ok, ya está mejor. ¡El globo se está incendiando una! ¡Puto, punto, 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 punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está incendiando una,cope! Cañones derechos. ¿Derecho? Ya tenemos a uno de nuestra Tupilación, gracias compa Patiales el culo El globo se cae de nuevo Globo Voy al globo Y yo no puedo porque La coraza está mal Dale la coraza Nosotros le daremos al globo Uy Nos van a estallar si seguimos así No, vamos bien, tenemos toda vida Vamos por el Wallfish mejor Está al frente ¿Visitan gente? Está al frente el Wallfish Estamos a punto de entrar a la nube Y no puedo hacer nada ¿Yogar? Bueno, pues La nube del lag No hay nada Estamos fugiendo, Capitán ¡Vamos! ¡Oh no lo tenemos la amiga! El escudo Ya, estamos sin el escudo Cerramos el escudo ¡Vamos el escudo! ¡Vamos el escudo! ¡No te caigas! ¡No! El trasero de Nicki Minaj explotó Sabíamos que algún día tenía tiempo pasar Sí, sí, sí Íbamos muy bien Los puncharon demasiado El descubrimiento de Edgardo Pues no manches ¿Eso es el lanzallamas? ¿En serio? ¿Ese tipo porque tiene lanzallamas? Sí, eso estaba pensando ¿Sabes qué? Yo creo que... Sí, o sea, eso debe ser un arma como que se pone, que se configura o de pronto él gana No, se configura que salgas No, déjame, no, déjame Yo ya le he hecho algo Va, el golfish Hasta el frente, se lo pongo al cañón derecho Sí, puede, dice Va Está de izquierdo, de izquierdo, de izquierdo Ok, fui cayendo el licitudo Ok, yo les tengo ¡Puedo, P2! ¡Uuuu! ¡No, güey! ¡Vegis Navidad, mundo animal! Maldita sea, ahora estamos empatados Pobrema, no hay problema Se van a cagar estos malditos Los grados Se acaban de impactar capitan No tenemos globo, no tenemos globo Ellos no tienen nada ¡No tiene nada! ¡No tienen nada! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Muy nervio! ¡Me caigo! ¡No tenemos globo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Ok, voy para el cubu. Tengo que hacer todo en este valido barco. Es en serio. Me caí, me caí. Ok, lo tenemos que hacer al frente, Capitán. Sí, pero... Ya hay motor. Me dan miedo esos. La puedo apretar en toda la frente. Ok, ok. No lo veo, Capitán. Lo he perdido de vista. Está al frente, está al frente. Ok, ok. Tengo la nave de la izquierda. También están llegando por la izquierda al mismo tiempo. La estrella. No, 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 no. Tengo visión. Pegó y se fue. Otra vez se encendió el pinche globo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Queda? Ok. Ok, nos reparon el globo. Ok, nos reparon el globo. ¿Sabes? Es malo cuando se revienta el globo. Suelen pasar muchas cosas malas. Sí, sí, sí. No cagamos en bacanos. Luego salimos con nuestro Domingo City. Recuerden que sin globo no hay piñata. Ni fiesta, ni nada. ¡Sí, sí, sí! ¡No hay piñata! ¡Es mi decreto! ¡Etu pegó de mal! ¿Dónde están nuestros aliados? Están, creo que abajos de nuestros autos. ¡No tenemos globo! ¡Que alguien repare el globo! Voy para el globo. Voy para el globo. Voy yo voy, capitán. Ok, va a reparar el capitán, ok, yo voy por el motores No tenemos escudo, no tenemos escudo No tenemos escudo Nos rodearon horriblemente Vamos, no vamos mal, capitán El carro se quedó, feca Ok, lo vi Dale a Goldfish, al Goldfish No le alcanzo a dar Yo si le alcanzo a dar a Goldfish, le estoy dando como tan boga al puto Lele, 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 vamos, vamos Toma Ahora vamos por el me quedamos Me quedamos ese ganamos Último hit Ah, ese es el que tiene el pinche lanzallamas delazo Pues no por mucho gato le va a doler al puto Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Cañones derechos, cañones derechos Ya, ya, ya ta, ya, ya, ya ta, ya, ya ta, ya, ya Y el cañón del frente también, Sara, en el frente Ya, 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 voy, yo voy ¿Lo tienes? No lo tengo ¿Estás en el cañón de frente? Si Cargando municiones No Cañón derecho, cañón derecho Ok, ok, ok Hola malditos Ya tiene munición, cañón de frente No, deja que el derecho pegue Ya tengo munición Ya estoy cargando, ya estoy cargando Ok, cañón de frente Está andando de frente Ahí está el escudo Cañón izquierdo Ok, ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no tengo la amiga, no tengo la amiga No tengo la amiga, principio Eugenio Ya voy, ya voy Ok Puto Cañones izquierdos Ok, ahí voy No, me caí A la más vieja de tu casa Me caí Denle al globo, primero al globo Ya no tiene globo Ahora sí denle a las armas Especialmente ese lanzallamas Nosotros tampoco tenemos globo Hora de reparar el globo Ya vi Hora de reparar el globo Siempre me caiga el estúpido barca Como, cayeron nuestros aliados No hay problema, no hay problema Hora de correr Run, 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 run Ok Voy a meter turbo Dale Juega Ese lanzallamas nos está jodiendo de una manera absurda Ya perdimos el globo Estoy reparando el globo No, no tenemos escudo Ya valimos verga Ve por el escudo Tú repagas el escudo Encárgate el escudo Necesitamos hacer tiempo en lo que llega nuestro aliado ¿Cómo va nuestro aliado? Ya va llegando, va llegando Ok A ver, te olvides pagar por ganar esto No, necesito ayuda con el escudo Baja, baja a reparar el escudo Es que todos nos quedamos sin, sin... Máquinas y me voy al escudo No importa No, 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 quédense arriba No, 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 eh, repara, repara los motores Repara los motores del globo, el globo, el globo Globo, 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 ¿dónde está mi globo? Aquí está Vamos cariño, no caigas mi kilinaj ¿Qué cañón tenemos? ¿Qué? Algunos de los lados Tenemos que ayudarlos ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo lag y es difícil de atinar a Gris Y aún así están desafiando a los putos Están a la izquierda No me dejan ver, estamos totalmente... ¡GANAMOS! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!